La Cámara de Comercio de Bogotá realizó la entrega de certificados de diferentes capacitaciones a los integrantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes. La Administración Municipal, bajo la coordinación de la Jefatura de Desarrollo Económico, entregó a los integrantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes del municipio el certificado de las diferentes capacitaciones brindadas por la Cámara de Comercio. En el día de hoy hemos citado a la nueva Asociación de Emprendedores del municipio, la cual se constituyó hace muy pocos días, hace aproximadamente una semana, y es la Asociación de Emprendedores Ambulantes del municipio de Cibate, Acemasi. Ellos durante alrededor de ocho meses han recibido capacitaciones, han recibido asesorías, han venido desempeñando un tema de capacitación para poder conformar esta asociación. En alianza con el SENA, con Uniminuto y con Cámara de Comercio, pues hemos podido llegar a dictarles unos cursos de contabilidad básica, de emprendimiento, de asociatividad y de conformación de empresa. Y el día de hoy se hace la entrega de estos certificados a los 42 miembros de la asociación y de igual manera se hace el reconocimiento ya de vida jurídica para esta nueva asociación del municipio de Cibate. La Administración Municipal continuará con los procesos de fortalecimiento de esta asociación. Es importante tener en cuenta que pertenecer a la misma no indica que tienen permiso para vender sus productos en lugares públicos. Es cambiarle la mentalidad a un grupo de personas que han venido desempeñando esta actividad económica durante muchos años y llegar de la noche a la mañana a cambiarle la mentalidad es un poco difícil. Entonces, aquí no solamente la Administración Municipal va a dejar el proceso ya en la conformación de la empresa, sino que no, nosotros vamos a seguir fortaleciendo. La idea es que cada uno de los miembros de esta asociación logren constituir su negocio independiente, que ellos puedan legalizar su negocio. Y de igual manera, pues como se les ha venido explicando durante todo el proceso de legalización, esto no es un permiso para seguir vendiendo en la calle. Ellos lo que aquí están accediendo o están logrando en este momento es ocupar un espacio, poder presentar proyectos y poder acceder a recursos del Estado, tanto departamental como municipal. Alcaldía Municipal. Motivos para creer y avanzar. Cibate 50 años.